¿Qué tal amigos de Coster World MX? El día de hoy nos encontramos en Cataplum, ubicado en Parque de las Antenas al oriente de la Ciudad de México, muy cerca de la estación periférico oriente de la línea 12 del metro. En este parque, que es uno de los más recientes y más nuevos de la Ciudad de México, podemos encontrar diversión para toda la familia, desde niños, desde los más pequeños, podemos darnos cuenta a través de estas pequeñas sillas voladoras, y todo el área infantil que se encuentra muy cerca de la entrada principal del parque, y también hay diversión para los jóvenes y los extremos. Vamos a dirigirnos hacia allá en ese momento para conocer su montaña rusa Insomnio. Esta montaña rusa es una de las más peculiares en México, dado que es la única Suspect Coaster en México, y además se encuentra sobre la cima del Centro Comercial. De hecho, todo el parque se encuentra sobre la cima del Parque de las Antenas. Estamos en el tercer piso, y pues desde aquí, aparte de tener una caída de más de 10 metros en la montaña de Insomnio, tenemos el desnivel de toda la Plaza Comercial, con lo cual puedes tener la sensación de que estás a más de 40 metros de altura. Así que como se pueden dar cuenta, vengan a este parque, ahorita está un poco vacío debido a que es el primer día de Semana Santa, es lunes, pero eso no quiere decir que no haya cosas que hacer. Aparte de atracciones, como podemos darnos cuenta al fondo, que están las nubes girando, hay shows para toda la familia. La entrada de este parque cuesta 30 pesos, y puedes pagar tus accesos a las atracciones por separado. Bueno, el acceso a cada atracción o el costo varía dependiendo del día. En este caso, los lunes es más económico, pero me parece que por ser Semana Santa el costo es el mismo. Los demás días sí varía. Actualmente tiene una promoción muy buena, en la cual te ofrecen un pasaporte que te incluye todas las atracciones, las veces que quieras, por solo 190 pesos, el cual es este, que se llama Cataporte. Obviamente también incluye todos los shows. Con pagar 30 de 30 pesos, puedes tenerse más los shows sin ningún problema. Y aquí estamos llegando a lo que es la montaña rusa Insopnio. Del lado derecho tenemos lo que es otra atracción, que igual se podría asimilar a una montaña rusa, que se llama El Trompo. Esta montaña rusa es una Sanperla Disco, como se conoce el modelo, la cual gira en esa pequeña góndola y te elevas sobre este riel de forma semicircular. Una de las características más importantes de Cataplum es de que tiene restaurantes tematizados. En este caso tenemos al lado izquierdo Wings Army. Esta espectacular cadena de alitas te ofrece su conocido menú aquí en Cataplum. Es un restaurante que no se encuentra en la plaza, sino que tienes que subir para estar aquí. Al fondo a la izquierda, junto a lo que vemos que está Liverpool, se encuentra un restaurante de deportes. En este restaurante, hace un año aproximadamente o dos años, vimos al conocido director técnico Miguel Herrera pasar el día aquí. Qué mejor recomendación que Miguel Herrera para venir a este parque, a pasar un gran día viendo los deportes favoritos y en este ambiente. Aquí estamos en Insopnio. Como se pueden dar cuenta, sí está alta, aproximadamente unos 12 a 15 metros de altura. Y vamos para allá. Estamos en Pratán, vamos para allá. ¿Cómo se puede dar cuenta? Claro que sí! ¡Cómo se puede dar cuenta! Vamos a ver la gran condición! Vamos a ver la gran condición de Calawi! Vamos a ver la gran condición de Calawi del sequel. Vamos a ver la gran condición de Calawi del 24. Y estamos entrando en la fila de insomnio y como se pueden dar cuenta hay marcas de sana distancia en la fila para que se conserve y estemos cuidados contra esta pandemia, como sabemos todavía estamos en época de pandemia. Y venimos bajando de insomnio. Esta montaña es muy buena, a pesar de que es una familiar o se considera como familiar, tiene partes muy fuertes, la primera caída me encanta y más que nada porque está el vacío. Buenas tardes, pueden ver su fotografía de su lado chicos. Gracias, igual hay fotografías saliendo de la atracción así como una tienda para llevarse todo lo que requieran de recuerdos. Y bueno, comentando con la reseña, tiene partes muy intensas, como comentamos es una motoresa suspendida, la cual consiste en que los asientos giran o pueden rotar libremente a través de un eje, en este caso el eje vertical. Entonces en estas curvas el asiento se inclina más que la vía y se siente como que estuvieras más inclinado y la curva final que es un helix es muy fuerte, creo que es una parte de las más fuertes que se sienten para acabar con un freno en la estación bastante intenso. Y bueno, de este lado igual tenemos otras atracciones, son de realidad virtual, hay uno que se llama La Pesadilla que yo creo que Ivette no quiere ir porque le da un poquito de miedo a lo que es todo de terror, pero vamos a ver si está abierto el cine 3D. Este viaje virtual es muy padre, tiene que ver con un viaje en un submarino y aquí se encuentra el cine 3D llamado Imagia, de hecho se llama Cinema 6D, vamos a descubrir de qué se trata. Bueno, aquí hay dos proyecciones, hay dos filas distintas, en este caso del lado derecho se encuentra actualmente el de Zombies y para entrar es en esta fila en la que se encuentra Ivette, ya lista para ingresar y del lado izquierdo se está proyectando otra que se llama Gigamont, el cual es un monstruo gigante y la fila se encuentra del lado izquierdo, así que ustedes pueden decidir a cuál de las dos proyecciones quieren ingresar. En este caso vamos a ingresar a la de Zombies. Ok. Gracias. Y acabamos de salir de Imagia. ¿Qué te pareció Ivette? Súper extremo. ¿De plano? ¿Por qué? Súper extremo. La proyección de Zombies sí está un poco ruda, no mucho, pero sí te salen unos cuantos sustos, entonces realmente sí lo recomendamos bastante y pues tengan que divertirse. En este caso le gané un helado a Ivette a lo que pues ella perdió y yo fui al primer lugar. Vamos a ver qué más podemos encontrarnos aquí en Cataplum. Y bueno, como se pudieron dar cuenta hasta ahora, pues ya hemos recorrido una montaña rusa y una atracción interactiva, en este caso de disparo láser. Pero pues también Cataplum tiene algo extremo y lo que más llama la atención, y a la vez no, porque es una atracción muy pequeña, es como que el hijo pequeñito de Craisality. O sea, no tiene nada que ver en las dimensiones, pero no se confíen. Vamos a subirnos a Patatus. Esta atracción es una San Perla Mini Discovery, en la cual es muy pequeña, yo creo que tiene como la altura de 8 metros nada más, no más, pero da giros de 360 grados. Así que vamos para allá para ver de qué se trata. Y estamos llegando a Patatus. Como se pueden dar cuenta, pues no se ve muy grande, alrededor de 6 metros. Vamos a ver de qué se trata. Y del lado derecho, pues igual tenemos el clásico carrusel para toda la familia, y al fondo, Ñañaras, me parece que se llama, que es un Earth Race. Así que vamos a Patatus. Hola, gente. De hecho. Un buen día normal, o sea, si no me gustan. De hecho, muy tranquila. De hecho, muy tranquila. Qué chido, toma, se atravesa el triunfo. No sé si es este o el... O el este, toma. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y venimos bajando de Patatus. Realmente es una atracción muy extrema. Es como el hijo pequeño de Caizanitis. Llega a sentir bastante fuerza cuando estás en la parte más baja. Y, pues obviamente, no estando arriba ves todo de cabeza. Entonces, ver esta montaña rusa de cabeza es realmente impresionante. Y ahora nos dirigimos a otro clásico de San Perla. Estamos hablando del clásico Air Race, que se llama en este parque Ñañaras. Un nombre muy mexicano, como todos los nombres de este parque. Vamos a ver de qué se trata. Esta atracción, es importante mencionar que también te pone de cabeza como puede ser Patatus. Y también es importante mencionar que es de las únicas atracciones en la Ciudad de México que te ponen de cabeza. Como recordaremos, X-Flex no tiene ninguna. Ya se fue curagendero, ya se fue huracán, ya se fue todo. Básicamente, si quieren ponerse de cabeza, vengan a Cataplum. Sí, yo creo que este no me gusta. ¿Por qué no? Porque me lastima. De los hombros. ¡Oh, qué horas! Y ahora vamos a estar en los go-karts de Cataplum. Hay que aclarar que esta atracción no está incluida en el cataporte. Es la única que no está incluida. Todas las demás atracciones están incluidas las veces que quieras. Pero vamos a probarla para que la conozcan. Y acabamos de bajar del Gran Premio. Es una pista muy buena realmente. Tiene muchas curvas y zonas de gran velocidad. Realmente lo recomiendo bastante. El ciclo dura seis vueltas. Es un buen número y puedes pasar unos 10 minutos, 5 minutos de diversión. Ahorita vamos a ir a las nubes. Pero antes de llegar ahí, dime qué te pareció estar en el Gran Premio Ivette. ¿En qué lugar quedaste? En el último. ¡Oran es cierto! ¿Sí? Bueno. Y venimos bajando de lo que es las nubes. Esta es una atracción igual fabricada por San Perla. La más conocida o lo que muchos conocen como el Sky Flyer. Que se llama las nubes. Y realmente es una atracción muy buena. Marea un poco. Un poquito. No mucho. Pero tienes unas impresionantes vistas de lo que es el oriente de la Ciudad de México. Ahí hay que recordar que estamos más o menos como a 30 metros de altura en este momento. Más los 40 que tiene la torre. Pues sí se llegan a sentir como unos 70 metros de altura aproximadamente. Entonces los invitamos a que vengan a subirse. Y esperen. Porque en la noche todo esto cobra vida. Ya lo podrán ver más adelante. Y para los que recuerdan todavía la cabaña del Tío Chueco. O la cabaña chueca del Sereno en la feria. Cataplum también tiene su propia cabaña chueca. En este caso se llama la Casa Chueca de Tato. Recordemos que Tato es él. Es la mascota oficial de Cataplum. Así que vamos a conocer la cabaña. La Casa Chueca de Tato. Bueno. La hacemos fuerte, fuerte, fuerte. O querido. Fuerte. ¡Wow! Amigas, ¿cómo crees? ¿Te acuerdas que tenemos un techo arriba? ¿Ves esas marcas de ahí? Son cabecasos. Y venimos saliendo de la Casa Chueca de Tato. ¿Qué te pareció, Ibed? Terminé pagando 3-6. Terminé pagando 3-6 y le cayó una pelota en la cabeza. Y bueno, también hay que recordarles que esta atracción, que es una atracción, un circuito extremo, está incluida en lo que es el cataporte. Anteriormente no ha estado incluida, pero a partir de esta temporada ya está incluida. Así que si quieren pasar un día extremo, no olviden visitar esta atracción. Ahora vamos a probar la segunda montaña rusa del parque. Esta es insomnio, como se pueden dar cuenta. Y a un costado, del lado derecho, se encuentra Coches Loco. Y bueno, este es un ratón loco fabricado por una empresa china, pero eso no quiere decir que sea mala. La empresa es SPF Visa, si no mal recuerdo. Y tiene muy buena experiencia en atracciones. Es un modelo muy compacto del tradicional ratón loco. Y realmente me gusta mucho cómo está ambientado, porque pues normalmente lo dejan en la plancha de concreto. Pero aquí en Catatlón, como todo el parque, está súper ambientado con diferentes plantas, lo cual hace que se vea más bonito. Y venimos bajando de carros locos. ¿Qué te pareció, Ibet? Si nos la exhibaban, pues como comentaba, un ratón loco compacto. O sea, si de pocillas compacto el ratón loco, este es más compacto todavía. Pero tiene todo lo del ratón loco, bajadas intensas, vueltas inesperadas. Y en la última parte del recorrido, te la pasas girando sin control. En cuanto al mareo, un poquito. No, no mucho. Yo creo que yo ya estoy un poco viejo para esto, entonces. Vamos a marearnos un poquito más en el trompo. Como lo comentamos, este parque me gusta mucho por los nombres que le pone. Como se dan cuenta, son nombres muy mexicanizados. No tienen casi nombres en inglés. Todos son nombres en español, como las nubes, el trompo, insomnio, patatús incluso. La cual es una palabra que se caracteriza mucho en el lenguaje mexicano. Y como podemos dar cuenta, también tiene lo que son juegos de destreza. Para que puedas participar y probar tus habilidades. Y ganar algún premio, ¿por qué no? Y hemos llegado a el trompo. Como se pueden dar cuenta, ya empieza a anochecer. Y Cataplum empieza a cobrar vida. ¡Wow! Vean que atardecer. Un manazo, Daniel. Buenas tardes. Y ahora nos vamos a dirigir a otra atracción clásica Pero con el toque de cataplum Estamos hablando de los bochitos Bajamos del trompo que se ve ahí al fondo Y realmente es una atracción muy buena Es un disco como los de San Perla que hay en varias partes Pero estar en la noche en cataplum con las luces es muy muy padre ¿Qué te pareció Pochitos? Es muy chiquito el carro, de hecho sí Parecemos unos gigantes en esos carritos, pero está divertido Los clásicos carros chocones Y bueno, como les dijimos, empieza a cobrar vida cataplum con las luces que tiene Son unas luces muy padres Las cuales destacan mucho en la noche Vamos a recorrer el área infantil Para que también vean qué es lo que ofrece para toda la familia Para los niños, los más pequeños Ya hemos recorrido una buena parte del parque para los más extremos Si no es que casi todo Y nos llevamos mucho tiempo Fue aproximadamente dos horas A pesar de que no hay gente Entonces para que no crean que cataplumes son los familiares Para niños, pues no Realmente sí tienen muchas cosas que hacer Y te la pasas increíble Y estamos ingresando en lo que es el área infantil Esta área es un área techada Así que en caso de lluvia, pues no tendrán problema Ya que todos los juegos dentro de esta área siguen funcionando Como se pueden dar cuenta Aquí estamos en un laberinto infantil para niños Y los más pequeños también tienen muchas atracciones Las cuales pueden disfrutar Podemos observar esta atracción Que es como de helicópteros o avioncitos Del lado derecho las clásicas sillas voladoras Del lado izquierdo una pequeña oruga Como la de Six Flags de Harley Quinn Pero mucho más pequeña, solo para niños Del lado derecho el clásico avioncito Como el de Six Flags igual Entonces no tiene nada que pedir este parque a Six Flags En cuanto a atracciones, los clásicos globos Obviamente también hay opciones de helados Tenemos Daddy Queen dentro del parque Y el parque también cuenta con salones de fiestas Me parece que actualmente no funcionan debido a la pandemia Pero esperemos que pronto vuelvan a funcionar De este lado se presenta un show de aves Es un show educativo de aves El cual está muy bonito Se los recomiendo bastante Tierra a la vista El clásico canoa para todos los niños y la familia Y ahí al fondo podemos ver Los camioncitos Que tienen ese mismo nombre Camioncitos Recordemos que este parque es Hermano de la empresa Recorcholis Por lo cual igual está anunciada aquí al fondo Aquí al fondo podemos ver igual una pequeña rueda Para los más pequeños Y también está bastante iluminada Como todo el parque Pequeñas maquinitas Los clásicos maquinitas de Recorcholis En una pequeña área Más puestos de helados Para que se refresquen un poco Y vean ese atardecer En Cataplum Y finalmente Claro que sí No podía faltar la clásica torre de caída libre Para los más pequeños Y las tacitas Además obviamente Del lado derecho Más opciones de alimentos Opciones de alimentos De la empresa Y también De marcas reconocidas Podemos ver aquí por ejemplo Un KFC Para los que les gusta El pollo frito Este Que se llama Pizza Bores Pizza Bores Es de Cataplum obviamente por el nombre Aquí tenemos un puesto de botanas La antojería Que también es un Un negocio de Cataplum Taco Beef Y al último Tortas Hipocampo Las cuales tienen años Y muchos las conocen También para toda la familia Se encuentra Este pequeño recorrido En una oruga La cual se llama Precisamente Oruga Es una pequeña oruga Sobre rieles Realmente no la haya visto Pero se ve muy padre Para los más pequeños Y en la parte superior Se encuentra Lo que es El tren Chuchu Este tren recorre Gran parte del parque Es para toda la familia Y también podemos ver Los pequeños submarinos Para los más pequeños Como se pueden dar cuenta Este parque es para todos Los más pequeños Tienen mucho que hacer Mucho por divertirse Y los más grandes También Así que vengan a este parque Conózcanlo Vale muchísimo la pena Y no olviden Suscribirse Y ver todos los videos On Ride Que están en nuestro canal En esta lista de reproducción Nos vemos Hasta la próxima